Música 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 Hola chicos Hoy quiero que nos acompañen en esta aventura es una muy cortita, solo puede ir la de vuelta, pero está muy divertida vamos a ir a las cascadas de los mil escalones la granada y también venimos aquí al fenó de la ciudad de Coatepeco de la Cruz para que se animen a venir entonces está el río, se ve cuadrísimo espero que nos acompañen también venimos con los dioses ocultos que fueron con nosotros a Volcantillo y con México extrema también nuestro tía Oltair ya lo conocen, en el rey de los Loomers ¡Woo! Entonces me gustaría que nos acompañaran en toda esta aventura ¡Sigan viéndolo! Música 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 Hola 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 Música 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 Venimos caminando aquí en medio de la naturaleza que ni las inclemencias del clima nos dejaron parados nosotros ya habíamos planeado y venimos aquí sin importar nada ¿verdad? Así es y como les comentaba que los grupos que se hacen con México extremo no nada más son compañeros nada más de viaje sino que se hacen grandes amistades y pues como ven aquí venimos con ¡Los dioses oculta! ¡Woo! ¡Woo! Sí, así nos llamamos y pues como ven ya somos grandes amigos como paraguas, eh jajajaja bien extremo sí, bueno es que aquí venimos como amigos ya no venimos como México extremo, ¿no? pero está chido también Aquí nada más nos faltó nuestro guía número 2 están en reconciliación San Perio Capitán de montaña Capitán de montaña Erick Don Roque con su familia atrás Ah sí, Don Roque viene allí atrás pero como viene con sus 7 hijos y están chiquitos entonces pues tiene que venir en coche por eso hoy no somos México extremo porque en México extremo hacemos aventura y media como en el video pasado de las cuevas ¡Gracias! 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 Aquí empiezan los mil escalones que están aquí atrás de mí Vamos a empezar a subirlos Vamos a ver qué tal aguantamos Ah! ¡Está lloviendo horrible! entonces pues esto va a ser una gran aventura como las que ya tenemos acostumbradas vamos a seguir adelante ¿Cómo están los dioses ocultos? Mojados pero con toda la tira Perfecto, comenzamos la aventura ¡Suscríbete al canal! 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 Lalo nos hizo el favor de hacernos la aventura más divertida Pero vamos súper bien, esto está excelente Para que se animen a venir a Coatepec, Veracruz Y conozcan la cascada de los mil escalones Se llama La Granada, por cierto Pero miren Venimos en el camino y parece ser que no vamos a poder pasar Porque está súper crecido el río Entonces pues vamos a ver si se puede pasar o no Están pasando a los niños Y bueno, ahora te vamos a hacer Ahorita Max va a revisar para ver si podemos pasar Pero parece que no, está súper crecido el río Los escalones iban hacia allá Pero ya como vieron La cascada ya viene bajando aquí Entonces pues ya no vamos a poder pasar Pero vas bajando Baja hasta la ría de la pier Camina sobre el río Bueno pues ya salimos otra vez al camino No pudimos pasar a la cascada grande Pero resulta que aquí hay otras dos Son un poquito más chiquitas Pero no nos vamos a quedar con las ganas de ir a una cascada Entonces pues ya vamos a la otra cascada Aquí hay un baño, creo Está muy feo No manches, entonces ya ni esta ¿Qué nos puedes decir? Es que la vegetación no nos impide el paso ¿No nos impide o sí nos impide? Sí nos impide, perdón No, es que para allá está inexplorado Entonces pues no sabemos si ir o no ir No, pero los niños, los roquecitos vienen con toda la energía ¿Verdad don Roque? Sí, ahora no vino Roque Jr. Se quedó con la novia Pues ya venimos de regreso Nada más no pudimos pasar Pero ya nos venimos a aventurar mínimo A hacer pierna y pompa A hacer pierna y pompa venimos a agarrar gripa No importa Aquí vienen los dioses ocultos Junto con el chaparrito El que secuestra el primer hervor Es que como hoy no ha dicho ningún blooper Entonces pues hay que hacérselos Le tienen que sacar algo Sí, algo que tenemos que sacar Chiqueteto Que dicen así que le van subiendo la autoestima Digo que lástima que lo único que le puedan subir sea la autoestima Sí, porque ya la altura ya ven Aguas aquí Aguas aquí Estos de aquí atrás Pues aquí solamente pueden llegar los dioses ocultos Porque muchos escalones Mucha lluvia Vamos a estar bien enfermos Pero aquí vamos Ya ni llegamos a las cascadas Pero seguimos con toda la actitud De que descubrimos algo Descubrimos algo Sí Y vamos No sabemos qué Pero Y de que regresamos más pompudos Regresamos más pompudos ¿No? Aguas aquí Sí Ah, es que ya no han ido a pelote Entonces van a ir la próxima semana ¡Hasta no se ir a pelote! Van a bautizarse como hermanos de montaña Y todas esas cosas Pero ya solo somos dioses ocultos Sí, ahorita ya son dioses ocultos Sí Uy, aquí ya vienen alucinando Vienen bailando ¿Qué onda, Majo? Una planquita por ahí Esa va bien bonita Se encontró un honguito rojo Oye, de verdad Aquí no hemos visto honguitos ¿Verdad? Aquí no hemos visto honguitos Si no, ya estaríamos bien contentos Pero nada No, ya hubiéramos subido y bajado tres veces Con agua y sin agua y como sea Muy bien, muy bien Vamos a seguirle Porque esto es largo todavía Pues ya bajamos los mil escalones Ya venimos en el camino otra vez Y pues como no pudimos subir a ninguna cascada Pues ahora vamos al Trianón Que es una finca y un río Muy conocido aquí en Cuatepec, Veracruz Y pues no nos queremos quedar con las ganas De ver algo bonito Y pues entonces vamos para allá Y bueno ya llegamos al Trianón Después de caminar y caminar y caminar Ya se pasó un poquito el agua ¿Cómo va México? Ah no, es cierto Dios oculto También se te hago promoción ¿Ya viste? I'm looking outside my window I try to see where my luck goes I just don't know how it slips up There must be some kind of black hole in this house ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!